señal directa Continuamos en señal informativa y como le mencionábamos en la línea telefónica el ingeniero Juan Guillermo Márquez, él es titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua y fue uno de los presentes en la reunión que sostuvieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que además estuvieron la titular de Conagua, secretarios de Estado y el coordinador de asesores de la presidencia Lázaro Cárdenas Batel, ingeniero, muy buenos días gracias por tomar la llamada Muy buenos días Sonia Buenos días Elena, laboratorio también buenos días, al contrario gracias por el espacio fue una reunión muy interesante, la presidió obviamente el señor presidente estuvo presente la secretaria de Gobernación también el titular de Semarnat obviamente la cerro Cárdenas Batel y la directora de Conagua aquí se puede considerar como un gran logro de parte del sector productivo que ya se colocó en la mesa el tema de la producción de alimentos y su vínculo con el agua necesaria para producirlos entonces como resultado pues el presidente le dio instrucciones se formarán tres bueno un equipo conformado por treinta personas diez personas de los dos gobiernos Guanajuato Jalisco y diez personas del gobierno federal y diez personas de la región de los altos entonces se iniciarán en breve probablemente la próxima semana usted tenga ya una primer mesa de trabajo puntual ya específico en donde pues las diferentes posturas tendrán o tendremos que pues documentar los posicionamientos y poder avanzar para una definición ya puntual final de qué va a suceder con este proyecto se regresaron o no regresamos pues contentos los productores representantes de todos los sectores productivos y bueno fue muy contundente las cifras le impresionaron mucho al presidente que la región de los altos pues es la principal región productora de proteína de origen animal en el país y bueno esto no lo tenían definitivamente en el radar por la oposición que ha habido siempre de los gobiernos porque el considerar que se debe compartir el agua con el sector alimentos pues no estaba entre sus planes ni en sus intereses entonces eso sorprendió muchísimo obviamente generó interés y tan es así que dio la instrucción de presidentes de que se conformen esta mesa para el análisis puntual igual podrán continuar los foros que se han venido haciendo pero el trabajo se va a centrar en auditar el proyecto sino la propuesta de que se audite en técnica financiera social y jurídicamente el proyecto lo aceptó estuvo de acuerdo dio instrucciones incluso para que se analice el porqué se generó el proyecto si se hizo de una manera adecuada si se tuvieron las consultas entonces bueno eso abre una etapa muy interesante incluso nos pidió como compromiso que los que participemos en estas mesas pues asomamos la responsabilidad que corresponda a cada quien sea en el sentido de que se encuentre una solución vamos a eso lo arrojará el proceso mismo y que bueno el compromiso de parte de él de si el proyecto no tiene la aceptación de todos él no lo va a apoyar ni financieramente ni le daría adelante que el paso sería se redactaría una especie de relatoría combinando con un acta en donde se asentaran las causas en el caso de que no continúe adelante y que cada uno de los que participemos pues asumamos esa responsabilidad de cara a la sociedad claro ingeniero qué debemos entender en esta parte en la del condicionamiento al consenso es decir tendrían que estar de acuerdo los productores de los altos y los habitantes de los tres poblados que resultarán inundados con el proyecto de la presa del zapotillo así es sí porque obviamente no le había reportado ni la propia directora de la comisión nacional del agua aprovecha la ocasión porque hace más de un mes hemos hecho una invitación para una reunión de trabajo en los altos y bueno pues esto no puede ni desvincularse ni dejarse a la deriva el tema entonces la propia Olga Sánchez le dio instrucciones también a Lázaro Cárdenas para que en la siguiente reunión ya de trabajo se integre la SABEF también con este tema y bueno el presidente ofrece seguir participando él directamente en las mesas eso es vamos un gesto que cabe destacar porque no es que esté delegando en la gente que finalmente va a hacer el trabajo de una manera tágita y él no estar presente sino él quiere acompañar el proceso entonces eso es una buena señal definitivamente y bueno lo que pidió a cada una de las partes pues soportar su dicho también cabe destacar que el tema ambiental tendrá un espacio importante en el análisis y este bueno pues sigue encontrando por un lado 10 de solución pero también en un terreno en donde no haya una imposición de ninguna especie él promete mantener incluso el ejército alejado de todo esto que esto debe llevar la razón los datos técnicos van a ser muy importantes para la toma de decisión entonces bueno esto definitivamente que sienta un precedente porque bueno tendrá una dificultad a irla con agua en darle un soporte sólido a las cuentas alegres como le llaman algunos porque igual hicimos el señalamiento y demostramos las gráficas que hemos estado presentando en diferentes ocasiones en el sentido de que según las propias publicaciones en el diario oficial de la federación de parte de la Conagua pues diagnostican que es una cuenca deficitaria entonces que también aunque no era el caso pero se mencionó que tenemos el soporte para hacer el análisis en el caso de León y sus alternativas y bueno eso se mostró muy interesado porque si es que me están diciendo que necesitan agua bueno vámonos a los datos duros vámonos a los datos técnicos ¿verdad? para encontrar pues la verdad o sea quién tiene razón en este caso cuáles serían los escenarios posibles y las afectaciones porque recordemos que el proyecto desde su inicio no ha sido valorado antes hicieron un supuesto análisis social financiero del proyecto donde lo declaraban viable también recordemos que el propio documento que se actualiza en 2011 menciona que si este proyecto que arrancaba números cerrados en 8 mil millones de pesos tuviera un incremento en un poco más de un 27% ya no sería viable esa viabilidad que le daban con una tasa de retorno en un 13% ya no sería tal obviamente en las condiciones actuales eso ya está más que rebasado entonces será parte de los análisis que se hagan en esas mesas de trabajo que ya serán muy puntuales con personal pues que que tenga digamos la capacidad de si es el terreno técnico tendrán que ser profesionales o gente capaz de sostener pues análisis serios en este sentido y bueno en plano social el abrir la puerta a la participación al sector productivo sobre todo los pequeños productores que obviamente se mostró muy sensible por el riesgo tan alto que tienen de afectación por el agua que se les está haciendo negado ya en la actualidad no están teniendo más títulos de concesión entonces bueno esto obviamente trabajándolo en esos términos sin duda debe arrojar resultados positivos para todos porque esto encaja perfectamente con las propuestas que hemos hecho en el observatorio y que se puso sobre la mesa el maestro Miguel Magaña lo puso sobre la mesa el ordenamiento hídrico entonces esto fue tomado en consideración también y al momento de desarrollar este procedimiento con la participación de todos bajo las normas o las directrices de SmartNAT sin duda que nos va a llevar primero a encontrar datos más apegados a la realidad y el avance que se vaya teniendo tendrá el consenso debido y si no se logra el consenso debido bueno al menos estará acreditado por un lado que hay una cerafón una negativa para aceptar una realidad y en su momento el gobierno federal tendrá que tomar una decisión Ingeniero ayer hablaban los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato de un nuevo proyecto supongo que se refiere a un proyecto de reactivación del proyecto actual y que fue avalado por la Comisión Nacional del Agua conocen detalles de esta presentación que hicieron y me gustaría también si nos cuenta un poco cuál fue la intervención de Blanca Jiménez quien pues según los gobernadores los ha estado acompañando en el diseño de esta alternativa y que también ayer estuvo en la reunión en que estuvieron ustedes bueno ella no tuvo ninguna participación en la reunión fue básicamente el presidente el que estuvo interactuando con nosotros pero sí tuvimos la oportunidad al final de la reunión de tener una plática en corto ella se está recibiendo en este caso a que obviamente la han logrado convencer no creo que les haya costado mucho trabajo siendo ella parte del consejo consultivo del agua aunque se dice que está en licencia en donde el gobierno federal aportaría los recursos para los ramales entonces me dijo que finalmente ya le vamos a dar agua a los municipios entonces bueno me vio obligado a recordar lo que es una realidad donde se quiere llevar esa agua esa agua es agua de lluvia que se capta en la cuenca principalmente de los altos entonces lo absurdo que resulta de que cada uno de los municipios dejen correr el agua hasta el zapotillo y en el caso que no existía más alguna concesión mínimo tendrían que pagar el costo del bombeo que es altísimo y en esas condiciones es una aberración técnica el mantenerlo entonces ella dijo que esto ya lo estaríamos discutiendo pues en las mesas de trabajo pero si nos extrañó porque la reunión que sostuvimos con ella a finales de octubre cuando era parte del equipo de transición pues era muy distinta a la que encontramos ahora y máxime con las declaraciones recientes que hizo el gobernador de Guanajuato en donde la califica como su mejor aliada en el tema de Guanajuato pues habrá que estar muy pendientes de esa intercialidad que debe mostrar ahí el presidente la comprometió a que las cosas deben llevarse con un estricto apego a la a la situación técnica o sea llevado de una buena manera para pues demostrar quién podría tener razón en ese sentido y bueno para nosotros recordamos ahí también el que está pendiente una invitación que le hemos hecho desde hace más de un mes para trabajar con este tema en la región de los altos y también que nunca nos han entregado los aforos que se supone deben soportar esas lo que llaman algunos cuentos alegres claro ingeniero justamente sobre esto es decir el proyecto que presuntamente habrían presentado los gobernadores y avalado por la por Blanca Jiménez titular de la Conagua tendría actualizaciones financieras cubriría los vacíos justamente este que usted nos menciona acerca de cómo se llevaría el agua cuánto costaría el bombeo cómo serían los ramales con los municipios de los altos cómo sería la conexión con la presa del purgatorio cómo se llevaría el agua del purgatorio a la zona metropolitana es decir todos estos vacíos que tenía el proyecto y que nadie dice cómo saldrían no ¿no? no quiso abundar más en el tema es muy probable que no lo tengan porque en muchas de las reuniones sobre todo las que tuvimos con la administración espalda pasada en el Palacio del Gobierno a lo más que llegaron a presentar era un diagrama de cómo serían aproximadamente los pasos de los ramales aunque la variable que encontramos ahora es que esos ramales tendría que construirlos en ese planteamiento que hacían anteriormente los propios municipios. Ahora, la propuesta o el convencimiento que logran con la directora de Conagua es que sea la federación quien aporte el costo de construcción de los ramales. Pero, obviamente, el tema de mayor impacto, que es el costo del bombeo, no creemos que lo tengan ya determinado, porque para tener la precisión necesaria se tendría que tener ya los trazos definitivos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos teniendo avances ya en hacer un anteproyecto, porque si no se cuenta con esos trazos definitivos, lo que más se puede hacer es una aproximación en cuáles serían esos costos y sin duda es parte de los aportes que estaremos haciendo en esos meses de trabajo. Así es. Ingeniero, pues, desafortunadamente el tiempo se nos terminó, pero le agradezco profundamente que nos haya tomado esta llamada y, por supuesto, nos mantendremos en contacto para saber hacia dónde caminan pues estas mesas de trabajo y cuáles son los planteamientos formales que estarían obligados a hacer los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Bien. No, pues, muchas gracias. Y yo creo que parte de lo que nos debemos quitar la importancia que es la participación del sector de alimentos en estas mesas de trabajo y, bueno, estar atentos porque no es una cosa menor el que se esté incorporando esta variable y, bueno, nos mantendremos obviamente compartiendo la información que se vaya generando y, pues, es agradecer el espacio, agradecer al auditorio y al teleauditorio a todo su atención. Muchas gracias, ingeniero. Así es, los datos de las mismas autoridades federales son el productor más importante de alimento como región, como distrito de desarrollo rural, incluso superando a las 31 entidades federativas restantes del país. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Juan Guillermo Márquez, con los detalles de esta reunión que sostuvieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del...